Hola amigos, este es mi nombre Xenistro y hoy, hoy vamos a reaccionar a un video de drone de Valenciaga, este, sin mas suscribanse a mi canal y sin mas que decir, comencemos. Tiene su sede en Francia, pero fue fundada en el año 1927 en San Sebastián, España por Cristóbal Valenciaga, un extinto diseñador de moda. Portando su apellido, Valenciaga es hoy una empresa que se dedica a crear indumentaria. Tienen mas de 1300 empleados y su sitio web es el que de pantalla, poseen productos unisex y, a simple vista, se ve como una empresa dedicada a atuendos para personas de clase alta o clase media alta. Sin embargo, el episodio mas destacable en la historia de esta empresa, que está tan solo un lustro de cumplir un siglo de existencia, es algo que pasó en el presente año de subido este material. Valenciaga pasó a la historia antes que por cualquier otra cosa, por un mensaje subliminal tan perturbador como siniestro. De hecho, te va a costar creer que esto es real, pero te garantizo, lo es. Valenciaga es una compañía a la que, como ves, le gusta utilizar niños para sus campañas. Valenciaga, particularmente, hace que menores de edad posen con ositos de peluche que parecieran estar vestidos de BDSM, siglas que del inglés se traducen como tondech, dominación, sadismo y masoquismo. Durante un tiempo, el debate estuvo servido entre quienes piensan que en la actualidad hay toda una poderosa cultura que tiene algunas personas interesadas, no solo en hablarle a los niños de sexo, amén de contarles sobre estilos de vida sexuales. En noviembre de 2022, una usuaria verificada de nombre Shoe lo captó hábilmente. Valenciaga subió esta foto. Mírala bien. De buenas a primeras, lo que resalta es la cartera, el producto que ofertan. Es acá cuando podrías reflexionar que los detalles se pierden para la inmensa mayoría de los ojos. Pero, eso no quiere decir que para todos los ojos. ¿Cuántas personas se darían a la tarea de examinar lo poco que se alcanza a leer de ese documento que aparece ahí? Interesante. La usuaria Shoe captó algo muy interesante. Tú sin ayuda, ¿serías tan detallista como ella? No creo. Por lo menos, no, no es el nivel. Ya, ya, ¿qué decía? Que no lo lee. En vez, que no se note la interacción virtual, en vez de la interacción virtual, que solo atenúe, que se note algo, ay, verga, no, no voy a decir eso. Y tú es muy sensible. Voy a formular una serie de cuestionamientos que quiero que ustedes reflexionen y contesten. ¿Por qué? ¿Por qué Valenciaga hace esto? ¿Qué rédito pretenden sacar? ¿Qué buscan ganar? Mira, este, yo lo tomaría como, vamos allá, yo, yo lo tomaría como que intentaron hacer un chiste de humor negro y no les salió. Eso es lo que yo pienso. Sin embargo, como están las cosas, no me sorprende que un chiste de humor negro sea lo último que se les ocurrió y que sean otras intenciones. Y así perturbadoras. Así que, bueno, vamos a ver qué sale en esta vida. Ya va, vamos a ponerlo aquí y vamos a continuar. ¿Para qué clase de personas son estas campañas publicitarias? Porque esta provocación a la gente normal, y si la expresión está bien usada, porque a quienes se les ocurrió esto y dudó estar abusando de calificativos objetables, no son gente normal. Por lo tanto, ¿qué buscan? ¿Qué están haciendo? Y sí, huelga hacerse esa pregunta. ¿Ante qué clase de gente valenciaga busca quedar bien? ¿Para quiénes son campañas como esta? Definitivamente, no para la mayoría de las personas. La mayoría, de hecho, los obligó a cerrar su cuenta en Twitter, lo cual es irónico. Las huestes de la cultura de la cancelación ferozmente alegan que el resto del mundo ven ellos problemas donde no los hay. Sería bueno saber qué dicen ante esto. Porque el problema no es que haya manzanas podridas entre ellos. Es que parecieran jamás darse cuenta de que hay manzanas podridas entre ellos. Y muy, muy podridas. Tan podridas, a su modo, como lo peor de lo que ellos siempre se quejan. Más todavía, quizá. Y a quienes les pique un poco o mucho esta situación, debieran demostrarle al mundo de qué lado están. No excusándose ni chillando. Nosotros rechazamos esto. Sino criticando a Valenciaga y pidiendo que este tipo de cosas no se hagan más. Eso o pueden optar por una segunda opción. Vayan aprendiendo a saber diferenciar discriminación de simple rechazo. Valenciaga has apologized now according to Yahoo Life after a recent ad campaign which feature children holding teddy bears dressed in bondage gear. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Ok. Inquietante señores. Porque piénsalo bien. Con este tipo de publicidad, ¿cuántas veces no nos hemos saltado algo? Y era bien turbio la cosa. Así que...